El Otoño El Otoño es un dulce de mendrillo Un fresno todo amarillo Un roble rojo y marrón Ambar, ambarina Hoja que cae bailarina Ambar, ambarina Ya habrá tiempo para flores Ahora es tiempo de soltar Y dejarse llevar La 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 lai lai la 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 lai la 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 lai la lai la Por la canción del viento La 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 lai la 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 lai la, la la lai la lai la 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 lai la la una siesta abrigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón. Ambar, ambarina, hoja que cae, bailarina. Ambar, ambarina, ya habrá tiempo para flores, ahora es tiempo de soltar y dejarse llevar. Por la canción del viento ¡Gracias! ¡Gracias!